Dígame usted, siendo especialista de urología en México, ¿cómo está el avance de la urología allá en México? Yo creo que estamos al día como en cualquier otro país, sobre todo en los países desarrollados. Mi actividad específicamente en el estado donde yo vivo, en la ciudad donde vivo, trabajo para una institución que es de seguridad social y trabajo en mi práctica privada. Y aparte soy maestro de la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces yo tengo un trabajo de tiempo completo desde la mañana hasta la noche. Y la urología en especial en México tiene los avances que tiene en cualquier otra parte del mundo. Estamos al día en cuestión de tecnología, en cuestión de técnicas quirúrgicas, en cuestión de medicamentos, procedimientos. Creo que estamos a la par de cualquier otro país. ¿Y la urología pediátrica qué comprende? Bueno, después de que termina uno de hacer urología de adultos, tiene uno que estudiar todavía un año más de urología, en donde exclusivamente está uno viendo niños, porque parece que no, pero hay muchos, muchas patologías o enfermedades urológicas que se presentan en niños, desde enfermedades congénitas, o sea que nace el niño ya con algún problema, o adquirida infecciones o la presencia de cálculos en los riñones, en la vejiga. Hay muchas, muchas enfermedades también que se presentan en los niños. Lo que usted, de acuerdo a lo que me estuve explicando antes en la entrevista, me dijo que la urología comprende todo lo que es los riñones, órganos genitales. Si nosotros atendemos pacientes con enfermedades del aparato urinario, pero también del aparato genital. O sea, del aparato genital hablamos de la próstata, del pene y de los testículos, en el hombre por supuesto. Atendemos algo y algunas enfermedades en la mujer también, pero básicamente la parte genital interna la maneja el ginecólogo. Ya. Ahora, hay una enfermedad muy común que se ha presentado en estos tiempos que es la próstata, el problema de la próstata. ¿Qué cosa es la próstata? Es algo muy interesante la pregunta porque es bastante amplia, pero tratando de resumirla, sí me gustaría, si me permite explicar primero qué es la próstata, dónde se encuentra y para qué sirve. La próstata es una glándula que tenemos todos los hombres, todos los hombres la tenemos desde el nacimiento y empieza a desarrollarse en la pubertad. La próstata se encuentra inmediatamente por abajo de la vejiga, inmediatamente saliendo de la vejiga se encuentra la próstata y rodeando el conducto por donde sale la orina que se llama uretra. Entonces, la próstata tiene una función importantísima. Sin próstata no podríamos tener hijos porque el líquido que forma la próstata, lo que expulsamos al tener relaciones sexuales que se llama semen, está formado aproximadamente en un 60% por el líquido que se forma en la próstata y en unas otras glándulas que se llaman vesículas seminales. Esto es lo que se junta con el líquido que viene de los testículos conteniendo los espermatozoides y sale al exterior. Pero lo importante, lo interesante es que este líquido prostático y el líquido seminal es rico en substancias que le permiten vivir o subsistir al espermatozoide y le ayudan a seguir su camino hasta poder llegar a fecundar un óvulo o ser expulsado si no se va a utilizar para eso. Porque el líquido prostático es muy rico en substancias minerales, aminoácidos, enzimas que sirven. Inclusive, el semen es muy alcalino y sirve para neutralizar la acidez que tiene la vagina. Porque si llega al espermatozoide una vagina muy ácida, se muere inmediatamente. Entonces, el semen neutraliza esa acidez. Entonces, el semen sirve como vehículo para que llegue, pero también para nutrir al espermatozoide. Para que se pueda movilizar. Y darle todas las condiciones para que pueda llegar a fecundar el óvulo. Interesante. Ahora, dígame, yo tengo entendido que hay muchos problemas de la próstata, que es el cáncer, ¿no? Y otros problemas, ¿no? Yo creo que de los problemas que vemos en neurología, de los más frecuentes en un porcentaje mucho, muy amplio, son los problemas prostáticos. La próstata básicamente se enferma de tres cosas. Una que se presenta generalmente en individuos jóvenes, que se llama prostatitis. Prostatitis. Prostatitis es la infección de la glándula, la cual se adquiere por, después de haber tenido, por ejemplo, relaciones sexuales con alguna persona infectada, se infecta la uretra primero, o como la gonorrea. Y esta infección, si no se atiende a tiempo, asciende y llega a infectar la próstata. Eso se presenta en jóvenes. Se puede presentar también en algunos adultos que tienen que ser manipulados con sondas o con algunos aparatos para estudio de la misma uretra o de la vejiga. Después de la prostatitis, ya en adultos mayores, después de los 40 años, viene lo que se llama un tumor benigno, que se llama hiperplasia prostática. Es un tumor benigno que nadie se escapa de esto, porque las hormonas masculinas influyen en esto y empieza a aumentar de tamaño la próstata. Y bueno, y lo más peligroso de todas las enfermedades es obviamente el cáncer prostático. Son las tres enfermedades básicas de la próstata. Prostatitis aguda o crónica, hiperplasia prostática o tumor benigno y el cáncer de la próstata. Mucha gente tiene la creencia de que después de cierta edad debe tener menos relaciones sexuales para no tener problemas con la próstata. Y aquí es muy importante, sumamente importante para los hombres que sepan que deben mantener una vida sexual activa. De acuerdo a su edad, por supuesto, sin excederse, para que no van a tener después otro problema. Pero deben tener la vida sexual activa lo más frecuente que se pueda, porque el líquido prostático se está formando las 24 horas del día. Entonces, tiene que estar saliendo lo más frecuente posible. Entonces, una de las medidas preventivas podría llamarse es mantener una vida sexual activa sana, obviamente. No con diferentes parejas que le puedan ocasionar infecciones, sino una vida sexual activa sana. Después, se recomienda el que consuma algunos alimentos que tienen una substancia que se llama licopeno, que se encuentran los jitomates y se encuentran la sandía. Entonces, siempre recomendamos que todos los días lo consuman o inclusive ya se vende el extracto de jitomate en cápsulas y todos los días toman. Y también el consumo de vitamina E es bastante importante. Pero, como factores predisponentes para el crecimiento de la próstata, bueno, lo más importante es la edad. Va avanzando la edad y la próstata va creciendo. Y otro sumamente importante es la herencia. Si el abuelo tuvo crecimiento prostático, lo más probable es que el hijo también y el nieto también lo vaya a tener. Doctor, disculpe que lo interrumpo ahorita, pero el tiempo también es oro aquí en televisión. Bueno, vamos a pasar a unos cortes comerciales y después continuamos con este interesante tema, por favor. Por supuesto, claro que sí.